después de una larga ausencia raza vamos a ver qué hay de nuevo en el tianguis acostumbrado mis queridos hunters mis queridos amigos después de una larga ausencia vamos a a buscar algo chido en la chachara bienvenidos a la chachara raza desde el suami vamos a ver si podemos evitar ese la música por lo menos hablando fuerte para que no nos pongan copyright pauso y regreso está difícil evitar un poco la música raza así nada más hablando esperamos no nos toque copyright pero bueno continuamos razón por aquí hay algo hoy es sí papi miren hoy es no más es y gale güey que pasará no no le estoy chingando vean no está nada ya te he visto como 10 veces aquí bueno está mamá hay unos que otros chidos por acá este camioncito first edition semi fast parte de las fantasías ahora el epípulo estamos comenzando fuerte son sean todos bienvenidos una vez más nunca había visto uno de estos en blister ah pero es del 2001 no es vintage pero bueno vean este si vamos caminando people que les estaba diciendo así todo bien que sean todos bienvenidos a este su canal con el mapache y esto que son raza quien sabe que son raza están medio raros sigamos viendo me parece que hay cosas nuevas como les digo ya desde hace rato que no venimos ya un mes creo casi un mes por motivos de salud aparte motivos de trabajo por aquí está el otro negocio de cristian ya vamos a ir con cristian tenemos que pasar con jose también día soleadito people día soleado muy sabroso muy rico miren matchbox la de los sorbetes hay que abrir bien los ojos raza que no se nos escape nada mario un lambo first edition no no es lambo este verdad que es este raza no este creo que es el no es una aurora concepto tenemos que volar en la chacharita raza porque anda la raza también aquí bien está bonito este este puestecito vamos a llegar en donde cuando donde nos ven con cámara y alteran los precios vamos a ver que hay por aquí raza como estamos todo tranquilo todo tranquilo que tal y los hot wheels no hoy no vinieron hoy no vinieron hasta la próxima o ya no van a ver como no ok si van a ver pero no quise sacar ok no tuve espacio mucho tal vez por otro domingo si tal vez orales gracias ok vamos a seguirle raza vamos a seguir en la chacharita a ver que hay bueno hice la primera pausa hace un minutito porque había música ya nos vamos a encontrar con la siguiente pausa miren nomás no es que yo les digo raza miren esto damn ya preparados para Halloween oye si papi mira que chulo está esto súper bonito acá hay de todo un poco vean billetes billetes falsos cassettes vean raza wow que montón de herramientas vean esta motito tendrá licencia pásale pásale tenemos queso fresco de rancho queso oaxaca quesito oaxaca para el café digo digo porque hay algunas que no tienen licencia para circular vean esto es lo que les digo este camioncito que está ahí le falta una grúa siempre los encontramos sigamos sigamos porque no hemos encontrado la primera joyita no hemos encontrado nada aún bueno no perdemos las esperanzas ya que vamos iniciando iniciando cacería raza y vamos a hacer la primera pausa para que nos alcance la la batería y la memoria ok vamos a ver aquí siempre siempre paso pero miren creo que sigue 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 igual raza y sigue igual porque venden caro si si vendes caro no puedes renovar el stock que tienes hasta que lo terminas y se pone difícil bueno pausa y regreso vamos a hacer la primera segunda pausa ya mientras encontramos algo chido para ahorrar espacio y batería people por aquí está donde donde encontramos cosas chidas siempre no sé si habrán renovado stock en estos días maestro ok encontramos el primero maestro ya vamos a ver este está chido es moderno raza no es no es antiguo pero creo que si se va creo que si se va ok gracias ok y de a como depende vamos a ver creo que si está estamos ok sí creo que si nos vamos a llevar este ah si claro que si tengo otros dos si ahorita los chequeo a ver miren este es el que acaba de salir no si creo que si se se lleva mucho de estos verdad todos todos los botes se llevó 3 pero los carros no se los dejé sí 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 una tostadora todos se ven bonitos yo no les había puesto cuidado donde los vamos poniendo para que no te de calor 3 al par eso es una trailer por aquí andan los carros es lo malo que no les puedo formar lo que esa de 4 dólares las ¡Suscríbete! 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 Espéreme, raza, voy a pausar y regreso, sale. Es una llavecita, ¿verdad? Vamos a continuar buscando por aquí, mis queridos Hunters. Ya que hemos encontrado muy buenas joyitas ahí. Tuvimos la exclusiva de buscar en la cajita. Bueno, miren, aquí hay de todo, ¿eh? Vamos a ver. Como les decía, el maestro. Vean, aquí está un shell. Este se va con chupapi, ¿eh? Sí, 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 sin dejarlo, ¿eh? Yo creo que este, bueno, sí. Se va. Y parejito, raza. Miren, esta está bien cateadona ya, ¿eh? Sale mucho, sale en carros, que cuestan más dinero. Ajá. Hay mucho, ¿no? Y esto no ha escogido las truquitas ya. Hay que, hay que escogerlas. Sí. ¿Separarlas? Aquí también hace más. Ajá. Ok. Los devolví porque traía tres tanques. Y ahorita tiene chance, porque no hay, este, muchos niños. Ajá. Como hace calor, no vienen. No vienen, sí, cierto. Ajá. Ajá. Sí, hoy trajo nuevo, ¿verdad? La vez pasada. Yo tengo como tres domingos de no venir. Sí, yo sé, ya te conozco. Ajá. 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 Scorcher, no tengo idea Ahí me avisan si dejé algo bueno Es que no alcanza la feria tampoco Raza, porque si sale caro Pues a dos dolaritos cada uno Simón, pero si te dicen de una vez ¿Sabes qué? Simón, va a hacerte a dos Está bien Se encuentra algo mejor por aquí Pauso y regreso, sale Este no lo tengo, raza Pero no trae las tablitas No trae las tablitas, raza Este al final en el recuento En la cueva vamos a ver El recuento de todas las clasecitas, raza De todas las joyitas No se vayan a perder el recuento Para que vean todas las joyitas que encontramos Ok, que hay uno más Son tonka Pasó la raza ya Supuestamente Buscándole, pero siempre me dejan algo Lo malo es que ando sin tiempo, raza No tengo tiempo ahorita Ahí está bien, gracias Ahorita terminamos No, para que le movemos aquí, raza Así rapidito Bien, vamos a ver a veces es bueno dar guía raza, pues hoy la gente pues quiere echarse la feriecita, no, quiere hacer feria también pues, y si tienen la oportunidad pues por qué no, dar una guía por ahí, dar una guía a las personas de cómo pueden hacerlo, miren este está chido, pero ya está roto, ya vamos a terminar por aquí gente, hoy es día de asolearse, una insulación bien puesta raza, pausa y regreso, vamos a seguir buscándole, sale, bueno people aquí ya se la saben, día dólar, día 2 y día 3, continuamos people, como les estaba diciendo no se pierdan el recuento, el videíto del recuento se va a poner bueno, encontramos muy buena chachara ahí, por aquí hay algo más pero hay algo de música, se ve bonito aquí, pausa y regreso, vamos a ver qué hay por aquí raza, se me hace que es aquí, si hay algo, allá la señora, la señora tenía varios, ven, tenía varios de estos que son Maisto, no que son este, Johnny Lighting, ¿a cómo traen los carritos? este, cuatro baros, la de Mori Paz, Johnny Lighting, sale, y les digo en algunos lugares pues si saben lo que tienen y te lo dan al precio, y está en el mercado más o menos, no, y sin chance de a veces regatear, así que mejor, pues, desapareció, como les digo pues ya hablada la situación, nos dejó ver una cajita que tenía la señora ahí, que tenía ahí escondida, porque quería escogerlos, entonces yo le ayudé a escogerlos, ok, le ayudé a escogerlos, para, este está chido, miren, pero le falta, a este de bombero le falta, a este de bombero le falta, entonces aprovechó que yo estaba escogiendo, para sacar algunos que, que se consideran, que se consideran, vean eso, no mapache la dejaste, si está cateadona raza, está cateadona y así no, bueno, voy a pausar raza, al regresar, apenas comenzamos, no vamos ni a la mitad, pero bueno, pausa y regreso, por aquí llegamos con George, vamos a ver que tiene Mr. George, el día de hoy por aquí, todo esto de a dolarito, es un chupito, pero ¿cómo se puede saber? es porque, porque se hicieron cualquier, el señor, a alguien se sabe, y tal vez, se se sentó a la gana, sí, sí, pero, una gana antes, una gana antes, pero se sentó, a un chupito, cada uno, una gana antes se sentó, y ahora... una gana antes, Un 4GT Tiene varios 4GT First Edition por acá Este es de la Cool No se si lo tengo Este es nuevo Raza Yo creo que si Si lo tengo Pues para liberarlo Pero por un dolarito Raza Miren aquí hay más de dolarito Si a dolarito Miren vamos a llevar una test First Edition Dos Tres Que hay otra Vean Vean que bonita está esta BAMSTER Es parece una Una Hi8 Está chula Del GAME Nos falta uno Para los 5 VAROS Raza Custom Google Por aquí tiene que haber algo interesante El Holden Vean para que sean los 5 VAROS Raza Vamos a llevar otra de estas Creo que esta tarjeta está mal Vamos a llevar tarjetas chidas No vamos a Agarrar mucho por acá Mr. George How are you? I got this one Show your body This is Green lines And 10 bucks a piece And you can read here Oh really? Yeah All these keys 10 dollars Ok Miren a 10 VAROS Raza Para cuando quieran Wow a 10 VAROS Están bien Ahí están unos Mongos 10 VAROS Raza Vean Vean nomás Aquellos no Solo estos Vamos a dar Una vueltecita por allá Ups A vuelta ahí que estamos Vamos a agarrar esta frase Déjenme ver por aquí A ver que hay Traerlos por acá Vamos a ver que hay Monster Trucks Aquí hay De los chidos Vean Creo que estos están 5 VAROS Creo yo Vean aquí está El de hora 2 Pero creo que Por el momento De acá Solo esto Vamos a llevar Aquí están Vean Ah pero son Diferentes 12 Y 99 Variante Aquí están Las motitos También Vean Simon pero de aquí Creo que solo estas Vamos a llevarlas Bueno en lo que pago Pausa y regreso Hoy no ha traído Mucho Mr. George Para ver Que onda sale Antes de pasar Con José Por aquí está El negocio De George Vamos a Vamos a ir A más chachara raza Porque la chachara La que nos interesa La chachara raza Vamos a ir A dar una vuelta Más Luego pasamos Donde Donde José Y donde Cristian A ver Que onda Pasemos por aquí A ver Que onda Luego rodeamos La esquina Y nos vamos Tengo prisa Raza Ya me voy Está Super caliente Pero aparte Raza Tengo que ir A trabajar Unas horas Unas horas Raza Vamos a ver Pausa y regreso En lo que encontramos Algo más Sale Vespita ¿Vale? ¿Vale? Vamos a ándie Habit buscamos al don de las chacharitas raza vamos a ver si regresamos por algo por ahí vamos a ver si lo encontramos gente al señor de las chacharitas que es el último antes de pasar con cristian y jose esta va a estar del otro lado entonces pero me pausa y regreso raza vamos directamente con cristian el señor de la chachara no vino hoy raza iba al revés raza pero ya vamos encaminados por aquí espero que no haya mucha música el día de hoy ya llegamos aquí con cristian vamos a ver qué hay qué ha traído qué ha traído el día de hoy cosas muy interesantes está lleno el día de hoy aquí ya ando cansado people no creo que cansemos a ver algo rápido por acá vamos a ver a ver qué onda raza la nueva oleada de Fast and Fury uy se cae people se cae se cae damn eso pinche madre qué calor por razón vean cristian cómo estás vamos a echar un ojo por ahí a ver qué hay raza vean esta troquita está bonita es en tu machín seguro y está la mango creo que no la tengo qué pinche calor raza hoy sí se siente sofocante se siente bastante sofocante vean aquí está un en tu machín chase chase a ver cómo lo tiene ya mero terminamos raza aquí el videíto ya casi me voy está bastante tarde ya raza y tengo que ir a trabajar no sé a ver cómo nos da esta troquita está triste vende solo la troquita a 5 dólares esta? ok vamos a llevar la troquita raza dice que 5 ovaros órale si está sofocante el calor people damn 3 packs 5 packs estoy viendo rápido raza porque no no tengo tiempo vean aquí está el samac pero se queda este samac tiene chulada aquí este man bueno nos vamos a llevar esta que lo hice espérame para que regrese vamos a llevar la troquita raza está bien chida ok la Nissan Truck esta no la tengo no va a salir de su blister obviamente que calor people vean aquí está este el gris el Mazda ahora les iba a mostrar este Chase miren Chase chico de tab super chulo vean no esta green line está chido hubiese sido en tu machine si me la llevo chico este 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 que calor raza vamos a ver que trocas tiene aquí Christian no me recuerdo si la tengo esta ya con chico no no déjame pásale pásale La Cool Combi está bonita Vamos a ver un poco de lo que tiene por aquí A ver si hay algo Si hay algo chido Ahí está la Celeste, la TRD La Tacoma Por Bronco Temo y está lleno Pero vamos a ver si Vamos a llevar este Este no lo tengo No lo hemos encontrado El Combi Vean la Ciclón Roja Hoy he estado movido Estas dos Y los Super Ahí están todos los Super Para que le haga falta Aquí están Ahí está un Chase Y está la 454 Con el Chevy Que es ese Camaro Creo que sí Bueno Raza Vamos a pausar Vean este Johnny Lightning Qué chulada people Me you Me you Vean este otro Qué chulada people Y estos como los tienes 15 varitos rosa Desaparecido No contigo voy a perder Otro perdido Vean 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 Y este Igual 15 15 son cualquiera de estos Cuánto llevamos allá Vamos a aprovechar que no hay No hay mucha No hay música Raza Nos llevamos buenas joyitas de acá Como les digo No se pierdan El recuento Raza Porque se va a poner interesante Vamos a hacer una panorámica aquí Así Ahí está people Vamos directamente con José A ver qué tiene José Nos ofreció una cajita Y Christian La vamos a llegar a recoger Un día de estos Vamos a ver Vamos a ver qué hubo con José A ver si lo encontramos por ahí A ver qué hay Raza Y Luego El respectivo Refrigerio Y nos vamos Raza Tim Ya voy tarde people La neta A ver si no me van a pegar hoy Vamos a ver Vamos a ver people Pausa y regreso Sale No hay música Raza Por aquí está El mero José Satanás Vean nomás Vamos a ver qué hay por aquí Resucité brother Qué onda Raza Pausa y regreso sale Bueno bueno people Acabamos de agarrar un bonchecito aquí Bastante bonito Ya que Hay liberados Ok Les voy a dar Una panorámica por aquí De lo que tiene el compa Vamos a ver Ya este sería el último El último suspiro Ya Raza Aquí tiene un chingo Vean Ahora le voy a llevar este Puros ferruchos Puros ferrari Raza Miren nada más Qué chulada Tiene este man por aquí Hey gracias 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 Ahí estamos Raza Este no recuerdo Si ya lo liberamos Si la tarjeta otra Está Mal Vamos a liberar este Ya vamos a ver cuánto se nos hace Qué vi por aquí Qué vi por aquí Vi algo Vi algo Vi algo Vi algo Vean por aquí está este También Aquí hay bastante Raza Quien de divertirse Como les digo Raza Porque andaba llorando Chase Mustang Voy a dar una panorámica Más o menos De lo que tiene aquí José Ahí están los Skyline Ahí están los Brake Skyline R34 Las troquitas Cheisecitos Mazda Rippo Blanca Aquí tenemos los Bondita Blancos También Vean Creo que tenemos Tenemos algunos De estos Creo que sí Ya lo tengo Ese blanquito Tengo que buscarlo Aquí hay más Vean No hay música Chingón La Red Edition Extremadamente rara De encontrar People Vean Por aquí hay Nissan Por aquí está el de Coca-Cola Que siempre Lo he querido llevar Y siempre 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 No Orales Vean Tarjeta vieja Matchbox Ay Sí papita Está bueno Indy 500 Sigan viendo Raza Hay Buen surtido De todo Tainan Bonditas Para nosotros Ha llegado El fin Del videito Raza Hay mucho más Mucho más Que escoger Por aquí Pero será Para otra ocasión No se vayan A perder El recuento Raza Porque se va A poner bonito Agarramos Muy buenas Joyitas Vean Aquí está El Príncipe Adams Ok Retro Me anda fallando El pinche Enfoque Se ve oscuro No sé Por qué Raza Miren Aquí está León Voltron Godzilla Que trae De todo Este man Por aquí El mero José Bueno Raza Hemos llegado Al final Del videito Espero que se hayan Divertido Aquí Desde el Suamit Con su amigo El mapachón Solo para que se den Un quemón De todo lo que tiene Este man Por aquí Hay chases La Toyota Supra R34 Silvia R33 32 Godzilla Y una gran cantidad De raza Bueno Nos vemos En la próxima Gente No se olviden De suscribirse Al canal No se olviden De dejar Su poderoso Like Si les gusta El contenido De mi video Por allá Si les gusta Si les gusta El contenido Raza Suscribanse Comenten Con estas imágenes Nos vamos Vean nada más Que chulada People Super chido Súper 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 bonito Súper bonito Está en esto Bye Bye people Bye people